¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Ya he terminado! ¡Ahora voy a por ti! ¿Dónde está papá? Quizás está ahí. ¡Qué tigre más guay! ¿Qué hay ahí? Creo que la he visto. ¡Aquí estás! Ahora escóndete tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡No me ha visto! ¿Dónde está Stacy? ¡Aquí no está! ¡Puedo esconderme aquí! ¡Creo que la vi por aquí! ¡Otra vez! Stacy! ¡Stacy! 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 ¿Dónde estás? ¡Stacy! ¡Stacy! ¡La, la, la! ¡No me has visto! ¡Papá! ¡No me ha visto! ¿Qué? ¿Dónde? ... ¡Ven conmigo! Adiós